En este caso vamos a cambiar las bombas de freno porque si nosotros levantamos la polvera ahí sale solución líquido de freno entonces ese líquido no debe de salir cuando estamos levantando la polvera entonces se indica que ya la bomba dio su vida en este momento vamos a proceder para cambiarlo tenemos que hacer un trabajo completo vamos a proceder para quitarle los fernitos para luego hacer lo que es la limpieza en el sistema como verás ya salió la bomba estoy tratando de hacer un poquito rápido luego vamos a hacer una pequeña limpieza en este caso lo estoy haciendo de esta forma pero lo mejor es usar aire claro que ahí lo tenemos todo está trabajando pero el compresor genera una huella que no me va a permitir y yo te sigo explicando aparte de esto después de la limpieza muchas veces hay compañeros o personas que tal vez por desconocer el área engrasa lo que se llaman estas partes de acá esta parte de acá y esta parte de acá son topes de fricción ahí asientan las fricciones la fricción no asienta en todo el plato sino solo en hace tres puntos vamos a colocar vamos a colocar ya casi ya casi para pero que tal esta completamente esta completamente con el aire queda un poco mejor pero esta aceptable Vamos a colocar la bomba para seguir el proceso. Si tienes las herramientas adecuadas, puedes hacer de este proceso un trabajo fácil, pero si no, se va a costar un poco más. Despertado, despertado, vamos a poner el tubo, como te digo, tienes que pagar el tubo. Asegurarte que todo lo que aflojes, también lo apretes, para que no vayas a tener algún tipo de problema. Requisar, vamos. Bueno amigos, si te ha gustado el video, espero que te ayude para que puedas hacer tú mismo el trabajo, ahorrarte un par de dólares, colones o pesos, no sé, en mecánica. Hazlo con paciencia y lo harás bien. No te olvides suscribirte al canal, activar la campanilla, compártelo, dale like y hasta la próxima.